¡Suscríbete! ¿Sí? Con esa casa oscura y nada de espejos, aunque si me viera así no querría ver mi reflejo todos los días. Oh, ¿y qué hay de tus padres? Mi madre murió cuando era niño y mi padre hizo lo mejor que pudo. ¿Qué es? Está en el silo. ¿Qué te ha hecho? ¡No lo harías! ¡Muertas! ¡No estás muertas! ¡No!